Esta es la calle donde sucedió el accidente, hay varios niños allí al fondo que juegan en medio de la calle y esta es la vivienda de Miqueas y si giramos la cámara nos vamos a encontrar que han hecho una especie de caminito donde los niños se internan después de pasar este basural, porque jugaban acá, este es un basural, mucha gente arrojado mucha basura en este lugar y este es un caminito que nos lleva hacia los lugares donde jugaba Miqueas todo esto es un basural, en medio de este basural los chiquitos buscaban la manera de divertirse y seguimos girando la cámara y es por acá donde sucedió el accidente, aparentemente Miqueas trató de cruzar para poderse dirigir a su casa vamos a acercarnos a la casa de Miqueas, esta es la vivienda, una precaria vivienda hay varios perros, vamos a tratar de transponer, no sé si hay alguien allí adentro pero ahí vemos esta vivienda con un techo de zinc las ventanas están tapadas con una especie de chapa ahí está una mesa y son varios los perros, este es el domicilio, el lugar donde vive Miqueas la presencia de nuestra cámara también nos ha rodeado de compañía, hola, ¿cómo es tu nombre? Esteban, ¿podemos pasar? ¿qué es Miqueas de vos? nada, amiguito de barrio, amiguito de barrio, ¿lo extrañas a Miqueas? acá es donde vive Miqueas, no hay nadie acá bueno, esta es justamente una vivienda de dimensiones bastante, esta es la puerta esta es esta ventana que está cerrada este es el patio allí está la casita donde jugaba Miqueas esta es la casita donde juegan ustedes y allí no hay tapia tampoco en el fondo es por eso que chicos de un establecimiento educacional van a poner un alambre perimetral para poder cubrir esto este es el lugar donde vive Miqueas una vivienda muy precaria, reitero, ¿no? esta ventana, por ejemplo, no tiene vidrios tiene un material de aglomerado esto es, ¿dónde juegan ustedes? allí al frente, ¿juegan? ¿sí? bueno, ¿y el accidente dónde sucedió? ahí al frente no, Miqueas quería cruzar desde del extremo acá a su casa te contaron, vos no viste el accidente no, bueno no, pero hay un río, hay un chico de acá atrás que se lo vio ah, sí, todos vieron a los chicos ahí van a jugar, hay un basural ahí, ¿no? bueno eh, ¿qué le dirías a Miqueas? ¿volve pronto? que quieres jugar, era tu amiguito ¿a qué jugaban con él? al trompo a las bochas bueno, ahí está esta es la vivienda de Miqueas esta es la ventana así se protege la familia ahí están seguramente estos caninos pertenecen a la luz ha quedado prendida los familiares se encuentran en Córdoba y esta es la vivienda aquí que culmina la vivienda de esta familia de la familia Vergara hasta aquí llega esta otra esquina pertenece a otro propietario ahí hay varios chiquitos que están jugando allí seguramente son amigos de él estamos en este lugar de la ciudad tratando de captar bueno, el estado incluso de abandono la cantidad de maleza que ha crecido y hay una gran cantidad de chicos que juegan en este lugar así hola, ¿cómo le va? ¿ustedes viven en este barrio? sí ¿lo conocen a Miqueas? sí ¿es amiguito de ustedes? sí ¿dónde juegan ustedes generalmente chicos? al parquecito ¿ah? al parquecito hay un merendero y ahí se reúnen bueno están ¿ustedes juegan con Miqueas con toda la familia Vergara? sí, acá acá en la calle, ¿no? no hay lomada pasan los autos había los autos pasan muy veloz aquí, ¿no? sí no hay nada que los detenga bueno, muchísimas gracias no hay nada que los detenga 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 no hay nada que los detenga